Música Ha sido un gran evento, la verdad que esta cancha se ha abierto a la comunidad San Bernardina, ha sido de verdad una necesidad, porque la demanda sobre todo que hay en patinaje hoy en día es muchísima, tenemos los talleres municipales en forma constante, dándose de enero a diciembre. No ha sido un camino fácil, nos hemos encontrado con hartas piedras, pero la verdad es que el apoyo de la municipalidad, de la alcaldesa, ha sido fundamental para lograr esto, que los niños sean felices en el fondo, niños con valores, con lealtad, con disciplina. Música